¡Vamos a jugar algo divertido con la canción Pipipopo! Si dibujo algo, ¿pueden adivinar qué es? ¡Sí! ¡Comencemos! ¿Qué es eso? ¡Es un calzón! ¡No! Este lo usas cuando eres muy bebé. Muy bebé, ¿será que es un gorrito? ¡No! ¡Pero qué gran imaginación tienen! ¡Tendré que darles otra pista! Mamá lo cambia cada vez que te ensucias. ¡Claro! ¡Ya sabemos qué es! ¡Es un pañal! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Se ve muy bonito! ¡Adivinen el siguiente! ¡Eso no sabemos qué es! ¡Danos una pista! Después de ir al baño, se utiliza para lavarse las manos con agua y con jabón. ¡Creemos que es! ¡Está muy fácil! ¡Sí! ¡Es un lavamanos! ¡Muy bien! ¡Qué divertido es aprender a ir al baño! ¡Sí! ¡Sigamos jugando! ¡Sí! ¡Sigamos jugando! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.